En esta tumba, en el Cementerio Santo de Segomo de Valledupar, yacen los restos mortales del señor Tomás Enrique Betancur, de 72 años, conocido cariñosamente como El Mello, quien falleció el pasado 7 de junio víctima de un accidente de tránsito. Sus familiares alegan que, pese a las pruebas, pues el hecho quedó registrado en video, el presunto responsable se encuentra en libertad. Yo quiero hacer justicia, que la muerte de mi papá no quede como muchas muertes aquí en Valledupar, que atropellan a la gente, y los casos quedan archivados, nadie hace nada, nadie dice nada. Yo quiero que esto no quede impune. En contexto sobre tu padre, ¿quién fue tu padre y de qué manera murió? Mi papá iba para Mercabasto a comprar el sustento de su negocio, porque él vendía verduritas en la casa, ellos tenían su negocio allá, y el señor lo atropella con el camión, se lo lleva, porque él perfectamente lo vio que venía, porque no le pitó, porque no hizo algo. Si él ve, porque mi papá incluso iba con una camisa fosforescente. O sea, el señor mínimo tendría miopía si fue que no lo vio. ¿Y qué pasa? Que lo mata, lo deja ahí, y nosotros ni más volvemos a saber a ese señor. No sabemos nada de ese señor, nadie se acercó, nadie dijo, mire, lo siento mucho, yo no lo quise hacer, fue un accidente, qué sé yo. Pero nada, el señor, hasta el sol de hoy, no sabemos nada de ese señor. Entonces necesitamos con la ayuda tuya, de los medios, que esta muerte no quede impune, porque mi papá fue un señor muy querido aquí en Valledupar, y puedes preguntar quién era el mello, y todo el mundo te va a dar buenas referencias de él. Aquí en el conjunto cerrado, todo el mundo lo quiere. Están doloridos por la muerte de él, porque dice que es una gran persona, todo el mundo lo conoce, hasta fue a Covillén, todo el mundo lo conoce en el Zafoaquín. ¿Qué piensa usted de este hecho tan lamentable? Que hagan justicia, que el señor haga justicia, que el señor se presente, que de cara para ver qué es lo que va a hacer. ¿Ustedes están esperando que este caso se resuelva y que esta persona pague por lo que…? Sí, que pague lo que es, que haya cara y que pague. Porque la muerte de mi marido, él no es un perro, él lo mató, no es un perro, él tiene dolientes que le duelen a todo el mundo. Eso es lo único que yo le pido al señor, que haga justicia por él. ¿Para dónde se dirigía el señor Tomás cuando sucedió el accidente? Él iba para el mercado porque yo vendo verduritas, él iba para Mercabasto a comprarme las verduritas. Y en el camino, cuando iba para allá, me lo mató el señor. ¿Cómo se enteró usted? Porque un celador cuando iba de aquí para allá, se fue para allá para la casa y me dijo, Meillita, yo le dije, ¿qué pasó? Te traigo una mala noticia. Yo pensé que eran mis hijos porque ellos traían una albañil. Y yo dije, no, fue mis hijos. No, no fue los hijos, fue el Meillito, el señor Meillo, que lo mató un carro, un camión rojo. Entonces yo no me dejaron ir porque yo estaba, me explomé, yo estaba muy, 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 muy dolorida con la muerte de mi esposo. Los familiares del Meillo Betancur solo piden que este no sea un caso más de esos que quedan sin resolver. Con la cámara de Juan Valca, este fue un informe para CNC Noticias Valledupar, de Yair Pimienta. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.